ecuaciones bicuadradas incompletas puras bienvenidos al canal de matemáticas con juan y jiji preparados las ecuaciones bicuadradas son ecuaciones de orden 4 es decir la x está elevado a la cuarta y tienen el siguiente aspecto a x a la cuarta más b x al cuadrado más c igual a 0 en nuestro caso estamos hablando de ecuaciones bicuadradas incompletas puras en este caso b va a ser igual a 0 la ecuación que vamos a resolver es la siguiente 81 x a la cuarta menos 16 igual a 0 hay varios caminos para resolver esta ecuación bicuadrada que nosotros vamos a seguir es el siguiente tenemos x a la cuarta vamos a decir porque nos interesa que x al cuadrado pues sea t este símbolo que hay aquí es por definición es decir hacemos que t cuadrado por definición sea t con esto que hay aquí vamos a reescribir nuestra ecuación bicuadrada un momento vamos a hacer unos pequeños cálculos x a la cuarta teniendo esto en cuenta puede escribirse de la siguiente manera esto es igual a t al cuadrado si está claro esto esta ecuación podrá escribirse entonces con la nueva nomenclatura con la nueva variable así 81 t cuadrado menos 16 igual a 0 y ahora queremos despejar t cuadrado que hacemos pues aquí sumamos 16 aquí sumamos 16 y tendremos 81 t cuadrado igual a 16 y ahora dividimos 81 aquí 81 allá lo que hacemos en un miembro lo hacemos en otro y esto es equivalente a t cuadrado igual a 16 partido de 81 y más más t cuadrado igual a la raíz de 16 partido de 81 y cuidado chicos cuidado chicas porque aquí necesitamos más menos este es uno de los errores más comunes cuidado mucho cuidado y esto será igual a pues más menos raíz de 16 esto es 4 y raíz de 81 es 9 fijaos tenemos para t dos posibles valores vamos a escribir esto de esta otra manera un valor será un valor será 4 novenos y otro valor será menos 4 novenos ahora hay que recordar que realmente es x cuadrado hay que deshacer el cambio de variable si t es igual a x al cuadrado resulta que x al cuadrado puede ser 4 novenos y x al cuadrado también puede ser igual a menos 4 novenos para no hacernos un lío vamos a decir que esta x al cuadrado pues va a ser x sub 1 y esta va a ser x sub 2 esto simplemente es ponerles nombres pues a las dos variables y como despejamos esto pues igual que hemos hecho aquí esta variable x que hemos llamado x sub 1 x sub 1 al cuadrado va a ser igual a más más menos raíz de 4 partido de 9 es decir es decir más menos 2 partido de 3 aquí tendríamos ya una solución bueno realmente dos soluciones aquí una con signo positivo y otra con signo negativo venga vamos a ponerlas una sería 2 tercios y otra menos 2 tercios y vamos a ver lo que tenemos por aquí x sub 2 sería igual a más menos raíz de menos 4 novenos uy 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 veo un signo menos dentro de la raíz eso significa que esta solución no tendría sentido dentro de los números reales pero sí en el de los imaginarios pero no es nuestro tema ahora mismo chicos y chicas hemos terminado el ejercicio como máximo podemos decir podemos decir que la solución va a ser igual a por un lado x igual a 2 tercios y por otro lado x igual a menos 2 tercios y si quieres para distinguirlas estos subíndices estas serían nuestras dos soluciones hay otras dos soluciones pero no son reales más ejercicios sobre ecuaciones bicuadradas encima de mi cabeza y solamente me queda deciros que os suscribáis a mi canal dadle a la campana también hasta pronto a la campana Gracias por ver el video.